¿Cómo están compañeros? A ver, aquí en Lima el clima es muy traicionero. Unos días hace mucho calor, otros días hace mucho frío. Es más, hoy día he tenido que ir con mi casacón del canal porque sinceramente nos hemos estado pelando de frío desde la mañanita. Por eso buscamos una alternativa. ¿Qué hacemos cuando hace mucho frío en Lima? Pues, qué mejor que tomarse su rico calderón, su caldito. Pero aquí hay opciones. Por ejemplo, acá tengo fideíto, tengo mote, tengo mondongo, tengo cordero. Ustedes dirán, ¿qué es ese caldo? Para eso justamente hemos venido acá con las mejores. Quiero que observen con quiénes estamos porque acá los mejores caldos para el frío limeño se consiguen. Mamita, ¿qué tal? Bienvenida, por favor, a ATV Noticias Edición Matinal. Cuéntenos, ¿dónde estamos? Estamos en Augusto Durán 2443, en San Luis, que está frente al mercado de frutas. Cerquita del mercado de frutas, aquí en Carmencita. Vamos a ingresar a la cocina, por favor, porque la gente se pregunta, en primer lugar, ¿qué es lo que estaba tomando yo? Porque tenía de todo ese caldo. Tenía fideo, tenía mote, tenía mondongo. Los sabores así son bien ricos, pero a veces uno no descifra. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en este hoyón por acá, mamita? Aquí tenemos el caldo de cabeza con mote y con mondongo. Es cabeza de cordero que tiene mucha vitamina, mucha proteína. ¿No? Ahí está. Con harto mondongo. Ahí está el mote, el mondongo, ahí bien trozado, ¿ah? Está bien grandecito. Así es, bien grandecito. Trozos grandes como les gusta al peruano. Así es. Por ejemplo, el que te compra caldo de cabeza, ¿por qué razón en sí? ¿Alguna peculiaridad? ¿Por vitamina, de repente, para el frío? Bueno, aparte de las propiedades nutritivas que tienen, muchos les recuerda su pueblo, ¿no? Porque la mayoría de las personas que son de este entorno son de provincia, luchadores, que se levantan desde temprano, entonces vienen con esas ganas de querer recordar algo de su tierra y es por eso que también disfrutan. Aparte de las vitaminas que tienen, ribofagina, como es parecido al colágeno, también tiene propiedades. En su mayoría comerciantes, estibadores, ¿no? También. Claro, claro que sí. En la mayoría, todos luchadores, desde la una que se levantan los señores del mercado, los que venden frutas en los diferentes puntos de nuestra capital y los que hacen el trabajo fuerte. A ver, una movidita más ahí. ¿Qué es eso, por ejemplo, que se pone ahí, que está flotando, que parece una hierdita? ¿Qué es lo que es? Es orégano. El orégano. Orégano, solo orégano. Que le da un toque especial. Claro, le da su saborcito y eso es para finalizar la cocción. Yo veo la olla, esta es la más grande en realidad, entiendo que este es el plato que más te piden. Así es, este es el plato que más nos piden. ¿Y qué tenemos por acá, por ejemplo? Aquí tenemos el caldo de cordero, que está hecho de verduras, carne del cuerpo del carnerito, que tenemos costilla, lomo, brazo, pierna y es con arrocito. Es básicamente puro caldo y esto también se puede combinar con el mote. A la mayoría de las personas les gusta combinar un cordero con mote. Ahora, el arrocito le da otra peculiaridad, ¿no? Tal vez un poquito de repente te pone más taipá, te llena un poquito más. Claro, claro, para que te llegues más satisfecho con el mote y el arroz, ya aguantas. A ver, si la gente viene a partir de las 5 de la mañana, que Carmencita, y se mete un caldazo de eso, así para el frío, ¿ya en realidad tiene ganas luego de comer algo más o ya queda lleno? No, ya queda ya, ya queda hasta las 3, 4 de la tarde, ya para el lonche nada más. Un desayuno de almuerzo, en realidad. Sí, claro, aquí todos toman desayuno temprano para llegar contundentes al... A ver, tenemos el caldo de cabeza, el caldo de cordero, a ver, y el que, a ver, se supone que es uno de los más buscados también, y ese sale con su fideazo también, el famoso caldo de gallina. Caldo de gallina, doble pechuga con su papa amarilla, huevitos, y bueno, aquí lo tienen. Y también se puede combinar fideos al dente, siempre. A mí, por ejemplo, me han combinado los 3 platos, y me han puesto la cabecita de, o mejor, mi presa, de cordero. La pregunta del millón es, ¿cuánto cuesta uno de estos platitos? Nuestros precios están entre 18 y 20 soles, no vas a encontrar más caldo. Combinados, sin combinar, ese es el costo, no. ¿20 soles? O sea, si el caldo de gallina incluso tiene huevo y su gallina también sale 20 soles. 18, el de gallina en su casa es 18. Ah, más bien, es más económico. Más económico. Entonces, con nuestras amigas, yo aprovecho acá para mediterle su probadita. Aquí, miren, tenemos, por ejemplo, acá tenemos el mondongo. Miren, miren el mote acá cómo está, miren, a ver. ¿De dónde se llama mote? Mote Cuscos. ¿Así se llama? Así se llama, por el tamaño y por... De hecho, es granazo, ¿no? Miren, 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 por favor, miren el tamaño del mote. Yo no entiendo cómo hay peruanos que no les guste el mote, sinceramente. Y miren el mondongo también. Acá no te están dando un mondonguito chiquitito, ¿ah? Es un mondongazo, mira. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde las encuentran y en qué horario? Nuestro caldo de gallina Carmen está desde las 5 de la mañana hasta el mediodía, uno más tardar. Y estamos en Girono, Augusto, Gorán, 2443, altura de la primera cuadra de Rosatoro. Increíble la propiedad... Mira, ni bien le he metido dos probaditas, ya me da calor, ya con razón no estás en pol. Ya yo estoy acostumbrada, así que no, no necesito obligarme cuando como mi caldito. Para el frío, ya saben, rápidamente el calor, por Dios, yo voy a seguir acá tomando, ya necesito aire por acá. Vamos a seguir probando y volvemos a esto, a mi chichita también, para degustar. Rico. Mira, qué rico está disfrutando Steve, además bien merecido, ¿ah? Porque Steve tempranito ahí está realizando el reporte. Pero, partner, ¿cuál es tu favorito, el mío o el caldo de gallina? A ver, el tuyo. El caldo de cordero, que lo estaba viendo ahí con su montecito, está buenazo. El caldo de cabeza también. Oye, Steve, con la casaca encima y con ese caldo ya, pero sale, pero recontra. Claro, es que en la mañana ya está haciendo un piecito, claro, mira eso. Ahí te despiertas, Nona. El monkey dice comote. Con sus menudencias, en fin, claro, contundente. Y mira, tremendo platazo, como bien decía Steve, así con ese énfasis, 18 y 20 soles, pero es un súper desayuno. Es un desayuno-almuerzo ya, súper contundente. Y ahí te dura, ¿no?, hasta el mediodía. Suficiente, por supuesto. Claro, mira. Mira tú, y buena prensa también. Y bien servido, ¿ah? La casera da yapa. Tremendo prensa. Míralo. Partner, ¿pedías yapa o no? Yo creo que... No, ahí ya no hay necesidad de pedir yapa, creo, ya, Cinti, es suficiente. Mira, tremendo platazo. Tremendo platazo. ¿Ok?